Vale, bueno pues nada, continúo con este juego, continúo con el juego del increíble Hulk Ahora lo que voy a hacer, bueno he terminado el primer capítulo me parece Ayudar a Rick Jones Y ahora tengo pues el inicio de otro Que sería esto, un amigo que puede prestar ayuda, primera parte Antes de hacer esa misión voy a hacer estos minijuegos que he desbloqueado ¿Dónde estoy exactamente ahora mismo? Aquí, mira pues al lado tengo un par Vale Esto no sé para qué será No sé para qué será Vale, bueno pues ya está Vale, bueno pues ya está Por aquí habría, habría otro más, este de aquí Vas agorriendo por los puestos de control tan rápido como puedas Tres, dos, uno Tres, 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 tres Bye bye, 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 goodbye, bye, 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 bye ¿Yeah, zeina a ver el último capítulo de tu boca? Jeina tos, no lleves las minijeras Lo O effectivo.... At kicking Oh.. Joina ad ... ¡Joder! ¿Por dónde? ¿Por arriba, no? ¡Joder, no! ¡Joder! Y ahora... ...quillo abajo. ¡Joder! 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 Las cuatro divisiones del enclave tienen sus bases escondidas en lugares importantes de la ciudad. De vez en cuando mandaran un grupo de asalto para probar la potencia destructiva de sus armas con la población de Nueva York. Como esto de todo. Me voy a pasar de ellos. De los grupos listos de esa zona. Porque tampoco me... ...garon nada en esta intención. Me voy a pasar de ellos. Me he ganado de ellos. Esto se limpó, derrota a todos los soldados como puedas. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ya estoy en donde está ¡Suscríbete al canal! Vale Bueno, pues me queda un minijuego por hacer Este de aquí Voy a hacerlo antes de seguir con cualquiera de las misiones Vale Sí, voy a hacer esa misión Bueno, ese minijuego antes de hacer nada más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Vale, pues ahora lo que me quedan Solamente son las misiones Con lo cual voy a ir a Lo siguiente que voy a hacer va a ser las misiones Tengo tres para elegir, si me parece Voy a hacer esta misma de aquí, que es la que tengo Más cerca